o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo eliminar ese historial de reuniones creadas en google mix de otra manera muy rápida y sencilla bueno yo voy a ir a la aplicación de google mix de buscarla a ver aquí está entonces por ejemplo cuando nosotros creamos una nueva reunión verdad que creamos una nueva reunión acá como observamos en la parte de abajo nos dice horario de salida y se presentar unirse pues eso va quedando allí reunión por reunión entonces yo si usted quiere quitar eso yo se los voy a enseñar por medio de este vídeo lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a ajustes y dentro de ajustes vamos a la opción que dice aplicaciones ok en aplicaciones vamos para abajo y donde dice mic vamos a buscarlo por la letra m que dice mic vamos a hablar donde dice almacenamiento pero algo que quiero decirles cuando nosotros este hacemos este procedimiento se va a borrar todo las configuraciones todo lo que hayamos hecho en google mix se va a borrar y se va a cerrar la sesión ok bueno si ustedes quieren correr el riesgo de hacer eso pues le dan nos dice eliminar datos le dan a aceptar y luego van a la aplicación de google mix entonces acá le damos en continuar le damos en permitir permitir y de allí nos aparece el correo electrónico lo seleccionamos entonces acá nos va a decir accediste como y no aparece el correo electrónico del cual iniciamos sesión y como estamos viendo observando ya no aparece ese historial de reuniones ya creada bueno mis amigos esa solución es la que tengo por ahora si llegó a saber otras yo se los haré saber en otro vídeo y cualquier cosa se los dejo en la descripción del vídeo